Fue capturado en las últimas horas una persona que delinquía en los alrededores de la institución educativa, José Prudencio Padilla Caz. Tengo que comentarles que una vez más la policía le está cumpliendo a la ciudadanía. En la estrategia con el fin de reducir el hurto y en aporte a la convivencia y seguridad ciudadana, logramos en una rápida redacción capturar a una persona que se encontraba delinquiendo en el sector del Caz. Allí un sujeto con un arma contundente logra romper un vidrio de un vehículo que se encontraba estacionado. Esta persona pretendía sacar los elementos que se encontraban dentro. La ciudadanía nos informa rápidamente y la patrulla del cuadrante establece una serie de cierres o plan candado en la jurisdicción y hace el cerco logrando capturar en flagrancia a este delincuente con algunos elementos, los cuales fueron puestos a disposición de la fiscalía para ponerlo al juez control de garantías y allí le definen su situación jurídica. El sujeto capturado ya fue puesto a disposición de las autoridades para que se le defina su situación judicial.